Colombia regularizará 600.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, y también entregará alrededor de 250.000 permisos de trabajo. Escuchen esto. En primer lugar, Colombia le dio la acogida a cerca de 2 millones de migrantes venezolanos y venezolanas. Hoy esa cifra está cercana a los 2.8, 3 millones de migrantes. Se han regularizado cerca de los 2.3 millones que están realmente haciendo sus vidas en Colombia, buscando un camino de integración a la sociedad. Pero todavía tenemos 600.000 migrantes, la gran mayoría venezolanos, que requiere de una regularización en el país, que tienen vocación de estadía en el país. Para estas personas estamos garantizando que los que tienen familias se puedan reunificar legalmente. Quiere decir que cerca de 350.000 de estos migrantes van a recibir ese beneficio en una regulación que estamos preparando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y además, 250.000 más recibirán un permiso especial de trabajo, una visa de trabajo, que le permite también estar regularizados en Colombia, integrarse a la sociedad colombiana y tener una ruta que les pueda permitir participar, como debe ser, con dignidad en esta sociedad. Esta población, como tiene la ocasión de quedarse, no sigue la ruta tan indeseable de pasar por el tapón del Darién. Y a nadie le aconsejamos hacer eso, por los riesgos de estar en manos de estas redes criminales. Ahora bien, frente al problema del Darién, lo que estamos diciendo, varias líneas de actuación. Colombia, además de ser un país de acogida, se convirtió en un país de tránsito. Y al ser un país de tránsito eso no va a cambiar, son circuitos globales, tenemos que prepararnos para eso. Y como pasa por este departamento, en primer lugar hay que combatir las redes criminales que se aprovechan de los migrantes y que se dedican a la pandemia. Gracias. 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 Gracias.